11 minutos, que nos separan de la una del mediodía. Vamos a saludar a Diego Fernández Madaleno, amigo de esta casa, pianista, escritor, premio nacional de la música, profesor también, bueno, la verdad es que no para. Diego, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido a los estudios de Onda Cero, que es un placer tenerte, como siempre. Lo primero de todo, ¿cómo vamos de conciertos? Antes de entrar en materia con el libro, yo se lo preguntaba, cuando escuchábamos estos consejos, y yo le preguntaba a Diego, ¿qué tal va el tema de los conciertos? Y me ha dicho, bien, bien, vamos bien, vamos bien, ¿no, Diego? Sí, la verdad es que después de las restricciones de la pandemia y la tragedia de la pandemia, que es lo más importante, lógicamente, las personas que han fallecido, las que han vivido la enfermedad con mucho dolor, sí que había también un problema para poder hacer conciertos, para poder tener la actividad normal, y ahora yo noto que se está retomando ya de una manera, pues, seria al ritmo habitual. Bueno, Diego no paró, porque además me acuerdo del Twitter, me acuerdo de los vídeos, me acuerdo un montón de muchas cosas que ponías, que hablábamos también durante esa época, y además te lo agradezco, y ahora en persona también te lo digo, ¿no?, que al final es una forma de animar a la gente, y animábamos. Tú a través de las redes sociales, también charlando con nosotros a veces, así que es de agradecerlo. Diego, mañana, 7 de la tarde en Oletum, tenemos la cita, el rigor de los signos. Notas para el maestro, para el maestro Pedro Aizpurúa, que ahí además, si no lo sé mal, tú me vas contando, pero ahí lo que le cuentas también es un poco tu vida, tu día a día, tus pensamientos, ¿no?, al propio maestro. Sí, es un diario, he publicado otros anteriormente, pero en este hay una particularidad que lo define, que es que yo me dirijo a Pedro Aizpurúa. Porque yo desde que él murió, en el año 2018, convivo con sus partituras, con sus libros, con sus discos, y él anotaba muchísimo todos los textos. Y hay veces que digo, no es en ningún caso una cuestión para hacer gracia, es que es verdad, hay libros que leo porque me interesan más sus notas que el propio texto que está escrito. Es decir, que es una manera de leer con su compañía. Y entonces, claro, eso define el texto también, mi propio libro, porque yo estoy, de alguna manera, contando a Pedro las experiencias que yo quiero contar, pero al mismo tiempo están vinculadas a él. Y hay experiencias que yo le contaría a él y otras que no. Por lo tanto, él no solamente es la persona a la que se dirige el libro, sino que esa presencia condiciona también lo que hay en el propio libro. Me imagino que también una responsabilidad, ¿no?, el tener todas esas notas, todo ese material del maestro Pedro, ¿no? Sí, porque él siempre ha sido un hombre que ha tenido intereses muy diversos, muy heterogéneos. Y él era licenciado en filosofía y teología, además de su carrera musical, fue profesor de filosofía cuando era joven. Y después fue maestro de capilla en la catedral, director del conservatorio, en fin, bueno, miembro de la Real Academia de Bellas Artes. Y toda su obra, pues ha sido un ejemplo para mí. Toda su obra musical, he tenido el honor de poder estrenar y grabar en disco su obra pianística. Y desde que él falleció, ese vacío de la persona física, de alguna manera, pues lo he ido llenando con esa presencia silenciosa, esa presencia sutil que estaba en los textos y que de verdad siento que está conmigo leyéndolos, porque los ilumina, los llena de un sentido que sólo él podría dar y, por lo tanto, no ha dejado de acompañarme ni siquiera después de haber fallecido. Al final me imagino que también hay muchas conversaciones y muchas anotaciones y mucho relacionado en torno a pensamientos sobre el mundo de la música, ¿no? Sobre dónde estamos, hacia dónde vamos también, ¿no? Sí, Pedro era en eso incansable. De hecho, en los años en los que no era tan fácil acceder a las partituras, a mí me contaban amigos mayores, compositores como Jesús Legido, por ejemplo, cómo estaban deseando que Pedro llegara de sus viajes para poderles enseñar las nuevas obras de los compositores franceses, polacos, alemanes, rusos. Él estaba absolutamente al día de la creación contemporánea y al mismo tiempo era un estudioso excepcional del canto gregoriano y de la música medieval. Es decir, él unía toda esa obra ingente, la tradición y la creación actual, que no se pueden desligar nunca, en ningún momento, porque hay una serie de causas-efectos que llevan de unas a otras y que para comprender las actuales hay que conocer las anteriores. Eso que parece excepcional y que Pedro era un hombre que aportaba a todas las personas, y además con una generosidad, porque claro, él todo lo que era suyo lo ponía a disposición de todos. ¿Se le ha reconocido al maestro de Perú, a tú, piensas, Diego, todo ese trabajo que ha hecho en torno a la música y aquí en torno a Valladolid también? Bueno, seguro que no. Es decir, lo que sucede es que también él era un hombre que... Yo me acuerdo cuando quisimos con Angelín Esporres hacer una serie de conciertos por su 90 aniversario, bueno, se negó de una manera tal que tuvimos que dejarlo porque se decía, bueno, yo en todo caso si lo hacéis no voy a asistir, decía, ¿no? Entonces él siempre... Bueno, yo cuando ingresé en la Real Academia de Bellas Artes mi discurso fue sobre él. Y una de las cosas que yo decía ahí era que Pedro había sido siempre un obstáculo para la difusión de sus obras, porque al contrario que la mayoría de las personas que se preocupan incluso más a veces en difundir su obra que en hacerla, Pedro era todo lo contrario. Pedro tenía un pie en lo eterno siempre. O sea, él vivía ajeno, pero ajeno de verdad, no por una humildad falsa o impostada, sino realmente vivía ajeno a esos intereses que son la base de lo que conocemos en la sociedad y lo que vemos habitualmente. Hablando de la sociedad, hablando del maestro Aiz Purúa, pero y como ha sido esta semana también el Día de la Música, Diego, y está aquí, ha venido Pablo, tú, hijo, y te voy a... la pregunta era sobre todo el... No te voy a hacer hablar, Pablo, o sea, no te voy a preguntar nada, pero sí sobre todo cómo trasladar a estas futuras generaciones ese amor por la música, cualquier tipo de música que yo creo que al final es lo bueno, al final transmite sentimientos. Yo creo que lo más importante es el ejemplo que dan los padres y el entorno cuando no tiene intención de educar. Es decir, hay algunas personas que dicen que los padres educan sobre todo cuando creen que no están haciéndolo. Entonces, el ejemplo de ver a los padres leer, al entorno leer, escuchar música, el ir a una exposición a cualquier museo de Valladolid, por ejemplo, que son maravillosos, que tenemos una suerte enorme tanto de arte contemporáneo como de épocas anteriores, eso hacerlo con naturalidad yo creo que es la manera en la que alguien recibe un interés, pero involuntariamente, en el que no le están diciendo mira esto, sino que está viéndolo sin darse cuenta. Es decir, Sartre decía que un ser humano es lo que hace con lo que hicieron de él y hay muchas cosas que a nosotros nos emocionan porque han entrado en nosotros antes de que pudiéramos filtrarlas. Es decir, también trasladarles esa emoción por las cosas, por nuestro día a día, por lo que nos ha pasado. Efectivamente. Entonces, cuando escuchan esa música y cuando leen esos libros o cuando ven esos cuadros, esas esculturas, esos edificios, etcétera, etcétera, cualquier manifestación artística, lo han recibido con esa naturalidad que les hace seguir con ella. Estoy seguro que mañana, aparte de firmar ejemplares, apunten 7 de la tarde en Oletu, mañana viernes, día 24, a partir de las 7, en Oletu, como decimos, el rigor de los signos de Diego Fernando de Madaleno. Estoy seguro que además de firmar, también charla, ¿no?, de compartir, de charlar un poquito, de hablar del mundo de la música, ¿no? Claro, sí, la verdad es que esa es la suerte de este tipo de encuentros en los que hay veces que uno puede conversar con personas que no conoce y que realmente les sorprenden. Hace poco me pasó en Pamplona con una persona para la cual Pedro Aizpulua había sido fundamental en su vida, pero fundamental de verdad, en su vida personal, no solamente en sus aficiones musicales, etcétera, ¿no? Y son momentos inolvidables. Qué bueno. Sí, sí, seguro que mañana sucederá con personas, bueno, seguro que son amigos y con los que tengo oportunidad de hablar en otros momentos, pero a veces vienen esas sorpresas que son muy emocionantes de personas que han leído y que conocen determinadas facetas que se pueden contar en este libro o en otros y que han sido importantes para ellos. Yo creo que eso es lo mejor de todo. Pues sí. Apúnteselo, el rigor de los signos de Diego Fernando de Madaleno, esas notas para el maestro Pedro Aizpulua. Mañana a las 7 de la tarde en Oretún. Gracias, Diego, por acercarte hasta a nuestros estudios y venir un ratito a echarle un poco de la música también. Muchas gracias y quiero también agradecer a la editorial Fuente de la Fama que ha hecho una edición bellísima del texto. Cuidado. Y que ha puesto en la cubierta una imagen de Kandinsky que Julio Martínez, yo creo que sin saber la emoción que podría producirnos, porque Pedro y yo hemos hablado muchísimo sobre él y creo que darle las gracias es obligado. Pues sí, señor. Al César lo que es del César, que se suele decir. Gracias, Diego. Una al mediodía, 22 minutos, me van a permitir. Vamos a escuchar estos consejos que enseguida está por ahí ya, justo acá en Ivano, y hablamos de educación.